Estoy con Gustavo Vallecillo en The Beat y Tavo, estamos en los castings de la Academia. ¿Qué puede esperar el público de este programa? Bueno, ¿han visto todos esos programas de concursos musicales, esos realities de concursos musicales? Veían pasadas que ustedes decían, no, eso está montado, ok, aquí les puedo decir que no. Lo hemos vivido en carne propia, muchas cosas buenas, muchas cosas divertidas, cómicas, etcétera, etcétera. O sea, está heavy, 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 lo que se viene está, pero súper bueno. Tavo, ¿te ha tocado estar entre, no como juez del Dios y el Diablo, pero sí recibir, ser el paño de lágrimas de todos los participantes, ya sea por cosas buenas o por cosas malas? Incluso me ha tocado interceder por algunos, cuando puedo tener la oportunidad, cuando no me están interrumpiendo en alguna entrevista, como esta. Ok, pero sí, a veces puedo llegar e interceder y decir, no, jueces, piénsenle un poco, tóquense la mano al corazón, esta persona viene de largo o qué sé yo. Pero bueno, sí, aquí tengo pues ya casi un hoyo de tantas lágrimas de hombres y mujeres, va por parejo. La gente ha llorado e incluso hasta de felicidad han llorado, ¿sí? Tavo, ¿y un caso especial o algo que te ha conmovido, te ha tocado el corazón de alguno de los concursantes? Fíjate que hubo uno de que vino una chica que los padres no la habían apoyado, ¿sí? Que los padres no la habían apoyado y se puso a llorar porque la clasificaron y se lo estoy demostrando ahora. Y luego vino una que no clasificó, pero los padres la estaban apoyando. Y los padres la vinieron aquí a decir, felicidades, seguimos con vos. Y eso sí me hizo que más bien, no la anterior, sino la otra, la que no había clasificado, pero los papás le dijeron, vamos, vos podés, seguís. Son cosas que a los que nos hace falta un papá, sentimos, wow, qué tal si mi papá estuviera acá y mi papá me hubiera apoyado, así como está apoyando a esta. Creo que te voy a hacer llorar a vos también, ¿sí? Sí, compartimos ese, ese, ese. Entonces, eso pues, hasta mi amigo Pira se le rodó una gran lágrima y bueno, sí, son partes que nos han impresionado. Bueno, Tavo, muchísimas gracias y un saludo para todos los que están viendo The Beat. Ok, y pásame el guineo, por favor, ¿sí? Y seguimos con The Beat, aquí en Canal 11 y aquí también en Beat TV. Sigue con nosotros. ¡Gracias!